Poquito a poco vamos haciendo el contorno, pues si no sale sin hacer un boceto, pues podéis coger un lápiz para ir haciendo más o menos flojito, pero yo directamente lo he hecho con el rotulador y he hecho como una especie de perro lobo más grande con un perro lobo más pequeñito a su lado, como están como aullando a la luna en ese firmamento y ya tendremos nuestro cuadro de pintura acrílica con técnica muy sencilla casi acabado. Vamos dando pequeños retoques, repasos que queramos hacer y con esto estaría todo. Un cuadro muy sencillo de hacer, muy fácil, con pintura acrílica al alcance de todos. Espero que os haya gustado, ahora vais a ver cómo es el resultado final, lo he colgado aquí junto con mis otros dibujos y ha quedado bastante bien. Ha sido muy rápido, así que espero que os haya gustado, si es así dejadme en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo videodibujo. ¡Hasta luego de artistas!